¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de San Salamandra. El día de hoy, sábado 28 de agosto del 2021. Son 9 y 17 de la noche. Disculpen la tardanza. Estábamos cuadrando todos con nuestra invitada, mejor dicho, nuestra co-conductora el día de hoy, Claudia Canales Torres. Claudia, saluda al público. ¿Qué tal? Buenas noches, Fran, y a todos los que nos están viendo. Un abrazo a todos en esta noche tan hermosa, tan bonita, en que vamos a conmemorar a alguien muy importante el día de hoy. Al gran Juan Gabriel Alberto Aguilera Valadez, que nació un sábado, 7 de enero de 1950, en la ciudad de Parácuaro, Michoacán. ¿No? Cuéntanos un poco del nacimiento de Juan Gabriel. ¿Dónde queda Parácuaro? Parácuaro queda más o menos al... Métete un poco más al cuadro. Un poco más en la zona norte de México. Es un poblado muy pobre, en Michoacán. Ya. Y Juan Gabriel nació, pues, en este pueblo, ¿no? En este pueblo, pues, rural, en una familia muy pobre, hijo de Gabriel Aguilera y Victoria Valadez. Ya, ya. El menor de, pues, de 10 hermanos. Ya. Ok. Perfecto. Trata a meterte un poco más al cuadro. ¿No? Si puedes, párate un poquito. Ya. Este... Entonces, este... Juan Gabriel, ¿por qué se puso ese nombre, Juan Gabriel? ¿Por qué se puso el nombre de Juan Gabriel? ¿Tú sabes la historia? Juan Gabriel es el nombre artístico de Alberto Aguilera. Su segundo, en realidad, su segundo nombre artístico. El primero fue Adán Luna. Pero Juan... Juan Contreras, por su maestro de hojalatería y prácticamente también de música, de guitarra, ¿no? Y Gabriel por su padre. Ya. Por su padre biológico, ¿no? Él decía, Juan Gabriel... Juan Contreras es el que lo hizo artísticamente, prácticamente, como padre, como maestro de hojalatería y también maestro de música, de guitarra. Y Gabriel es el que le dio la vida, ¿no? Ya. Perfecto. Bueno, Juan Gabriel falleció un viernes 28 de... No, domingo. Domingo 28 de agosto del 2016. Ya se han cumplido cinco años, ¿no? Sí, cinco años. Sí. Acá tenemos el problema que como no son dos celulares, se ve la mitad de la pantalla. Vamos a tratar de pararnos un poco, para poder hacerlo. O las hemos parado o de repente, ¿no? Estamos parados de repente. A ver. Parados, quiero que se te sale mejor, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco de cómo lo conociste a Juan Gabriel, Claudia. Bueno, yo teniendo poquitos años de fan, tres años de fan, prácticamente. Ya. Este... Yo me acuerdo que tenía el sueño, ¿no? De poder... O sea, cada vez lo admiraba más al principio de siglo, a partir del 2000, justo con la salida de este disco maravilloso, de esta canción que estamos escuchando de Abrázame Muy Fuerte. Y tenía mucho anhelo de conocerlo, ¿no? Claro. Entonces, me metí a la página, a la página oficial, me metí a... En esa época existían los foros de Univisión. Ya. Que los foros son como el antecedente, los padres de todas estas redes sociales que tenemos. Entonces, comencé a tener contactos. Ya. Y llegué a tener contacto con el club de fans vigente en ese momento de... Sí. De Perú. Así como también de... Tuve la oportunidad de tener contacto primero virtual con foristas peruanos e internacionales también, de Juan Gabriel. Entonces, gracias a eso, ¿no? Pude llegar a tener datos e información de... De las presentaciones de Juan Gabriel y, obviamente, de la publicidad de sus conciertos y presentaciones aquí en... Muy bien en el 2002. Ya. Donde yo, si bien no lo pude ver en persona, porque incluso me operaron... Ya. Me acuerdo que mi mamá me llevó, este... En carro, porque a mí me operaron de la pierna. Entonces, ahí, en Yesada, me llevó a ver... Me acuerdo que fue un concierto en el Yoke y me llevó a verlo. Ya. Ahí. Entonces, pude ver el concierto de la presentación sin poder todavía conocerlo, porque, bueno, no estaba en condiciones yo de poder, porque estaba en Yesada, ¿no? Recuperándome de una operación. Ya. Y lo conocí más bien al año siguiente, en el 2003, por el Día de la Madre, que hizo dos fechas, me acuerdo, 9 y 10 de mayo del 2003. Ya. Ahí tuve la oportunidad de... Métete más para la cámara. Saludos para Jean-Pierre, si se conectó. Jean-Pierre, un gran amigo. Un gusto compartir contigo ahora, en la hipoteca, nuestro gran amigo, en nuestro bar, Hans Valivieso. Un saludo para él. Saludos para... Saludos para Rafael, Rafael desde El Callao. Saludos para Luis García, mexicano, que vive en California, que vive en Orange County. Estamos transmitiendo en tres, en simultáneo, en tres videos distintos. Este... ¿Por qué Juan Gabriel, tú lo consideras... Bueno, Juan Gabriel es conocido como actor, como compositor, productor musical, músico, filantrópico, pero actor mexicano. Mucho... Muy poca gente sabe que él hacía bastantes películas. Cuéntanos, cuéntanos de la vida como actor de él. A ver, cuéntame más en medio. Cuéntanos. Sí, él ha tenido... Recuerdo más o menos que él habrá hecho unas, más o menos seis películas. Eh... Muchas de ellas graciosas, de todo tipo, sobre todo más musicales, ¿no? Donde él se pone, pues, a cantar, siempre para con su guitarra. Es un muchacho con guitarra, ¿no? Ya. Eh... Las primeras son biográficas, como por ejemplo, el Noa Noa. Ya. Y la continuación del Noa Noa, que es Mi Vida, ¿no? Las dos son biográficas, que son los grandes antecedentes a toda esta serie que vino de Hasta que te conocí, del 2016. Yo siempre he querido conectar esas dos películas. El Noa Noa es Mi Vida y la serie de Hasta que te conocí, ¿no? Entonces, como actor, bueno, había creadole un personaje, ¿no? Este muchacho que le gusta la música y que le gusta y que para escribiendo canciones y para con su guitarra, ¿no? Es un personaje que construyó y que se vea a lo largo de esas películas. ¿Tú crees, tú, como apreciación, lejos de tu admirar a Chepirito, dentro de los... Aparte de admirar a Juan Gabriel, y como una opinión neutral, ¿tú crees que Juan Gabriel podría considerarse el ícono mexicano más grande que ha existido, el mejor cantante superándolo a Pedro Infante, a Julio Negrete, y todos esos cantantes, e incluso a, no sé, este, a Luis Miguel, ¿no? ¿Cómo crees que...? A ver, como artista, músico y compositor, él es muy completo. Yo creo que él es uno de los más importantes. O sea, es el compositor latino más interpretado. Ya. Es el compositor latino más interpretado, teniendo más de 1.800 canciones. ¿Ya? O sea, no solamente brilló como cantante, sino que él es músico, él es creador de música, ¿no? Creador de canciones. Entonces, claro que él es muy grande. Yo admiro, lo admiro mucho como artista, como creador de todas esas canciones. O sea, pensar que todas esas joyas que él interpreta son suyas, o sea, que no son de otras personas, son suyas, él las ha hecho, de él ha nacido. Entonces, es una maravilla, ¿no? Y sí, él es uno. No, tal vez, no me atrevería a decir que él es, tal vez, el más grande por respeto a otros artistas grandes mexicanos, pero él es uno de los más grandes, ¿no? Porque es un artista completo. Es un artista completo. Él es creador de música. Otros son intérpretes solamente. Y magistrales intérpretes. Pero él, aparte de ser intérprete, es su propia música. Interpreta su propia música y otros la interpretan también. Ok, perfecto. Aunque creo que me he equivocado y estoy también en Instagram de mi colegio en vez del personal. Bien, disculpa. Bueno, ya estamos enganchados. A ver, ¿qué recuerdos tienes? ¿Cuántas veces conociste a Juan Gabriel, al digo de Juárez? A ver, ¿cuántas veces lo pude ver? Lo pude ver, en realidad, teniendo la oportunidad de conversar con él dos veces. Pero en realidad, en las presentaciones he ido a varios conciertos. Una habré ido, pues, unas siete veces, más o menos. Lo habré podido apreciar en vivo, ¿no? Y dos, en dos oportunidades he tenido la oportunidad de conversar y de tomarme una foto con él. Ok. Y, este, las dos veces, ¿cómo te trató? ¿Cómo era él? ¿Cómo persona? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Uy, así. Mira, estatura, bueno, estará casi bordeando el 1.70, tal vez, 1.6. ¿Y tú cuánto mides? No, 1.41. Yo soy Mimi. Yo soy franco, yo soy Mimi. Así que, como me trató muy amablemente, él siempre, muy aparte de cómo a su estilo, a su estilo muy elegante, porque él nunca ha sido parco, ni grosero, ni pedante, pero él ha sido siempre como que se protege a su manera, de una manera muy elegante, sobre todo de la prensa. Pero con sus fans siempre ha sido muy amoroso y yo pude corroborarlo las veces que lo he tenido cerca, ¿no? Muy amoroso. Recuerdo que yo llegué a tener el correo de Juan Gabriel. Y ahí, en la primera vez que lo conocí, pude corroborar que efectivamente él era el que escribía de ese correo, porque me comentó cosas que yo le escribí y que solamente él podía saberlo porque eran mensajes hacia él, ¿no? Entonces, bromeaba con lo que yo le ponía y, bueno, recuerdo que había un temblor justamente en aquel 9 de mayo del 2003, ¿no? Hubo un temblor, o no sé, tal vez fue el día anterior, creo que fue el día anterior, no fue el mismo 9 de mayo, sino creo que el 8 por ahí. Y me comentó que lo había sentido, le comenté que yo era abogada y me dijo, bueno, recuerdo que yo te puse que no le tigues chueco, o sea, si estudias Derecho no le tigues chueco. Así me puso, ¿no? Que fue una de las cosas que yo le comenté por correo y me sorprendió con su memoria, de verdad, porque cuántos correos. Tiene buena memoria, Juan Gabriel. Muy buena memoria. Se acordaba tu nombre, tu apellido, todo. Sí, sí. ¿Y por qué no le tomaste más fotos con él? ¿Por qué solo esas dos? ¿O son las dos que me han dado? Bueno, de esa misma ocasión, yo te mandé la individual, tengo una con las floristas con las cuales, de Univisión, con las peruanas, con las cuales yo ingresé a verlo, ¿no? O sea, tengo una foto grupal que, este, que en algún momento la he colgada. Bueno, que es el tema sexual, ¿no? Entonces, este, ¿por qué no me tomé? Bueno, me tomé las necesarias nada más, ¿no? O sea, porque también no es fácil, no es fácil, este, llegar a él, no es fácil estar, este, poder conseguir eso, ¿no? Pero sí, o sea, las que pude, esas son las que pude, este, incluso en el 2014, seguí con una fan, una muy querida amiga, llevarle un regalo al hotel donde él sosteó, porque en el 2014 fue su última visita acá en Perú, ¿me acuerdo? En el 2014, el, este, el 14 de agosto del 2014 fue la última vez que él vino acá. ¿Ya? Entonces, ahí pudimos entregarle un regalo, pero me acuerdo que lo vimos recibirlo, pero no pudimos ya acercarnos a él a tomarnos una foto, porque estaba muy hermético, recuerdo que se recuperaba de una neumonía y Perú fue el primer país que él retomó conciertos, el primer país donde él retomó toda su gira, que él había dejado pendiente por su enfermedad. Ok, perfecto. ¿Ya? Entonces, y ahí no, por ejemplo, no pude tomarme, digamos, una última foto, ¿no? Ya, ya, ya. No pude, me hubiese encantado, pero... Son cosas que pasan. Son cosas que pasan, pero... Son cosas que tú no sabes, y yo tampoco. Quiero hacer una publicidad al Pisco Sutelo, un Pisco verdadero, Pisco Quebranta, pueden hacer sus pedidos en Lima, Perú, a 920, 551, 920, 551, ¿no? Y hacer sus pedidos, 28 soles la botella, 2 por 55, de Ica, el mejor... Pisco peruano, ¿ah? Pisco peruano. Este, ese es lo que... A mitad del cuadro... Vamos a estar recordando, escuchando la música de Juan Gabriel, acá tenemos el tema, hasta que nos... Hasta que te conocí. Hasta que te conocí. Todo el popurrí de ese concierto de Bellas Artes del 90 es una maravilla. Ya, ya, ya. Como decía el mismo Alberto Aguilera Valadez, como decía el mismo Juan Gabriel, de él, hasta él mismo aprendió de su propio concierto de Bellas Artes, el primero, ¿no? Ya, ya vamos a decirle a Luis García que entre a preguntar algo, ¿no? Que entre a preguntar... Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué otras anécdotas con él? ¿Eso cuando se cayó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó? Recuerdo que él se enredó, pues, en una presentación, él se enredó con los cables bailando. Pues él en el escenario, cuando él estaba en su máximo apogeo, cuando él estaba... Antes un poco de que ya físicamente su capacidad disminuyera un poco, ¿no? Él bailaba, estaba de acá para allá. Entonces, la verdad es que no me extraña que algo así le haya pasado porque él, pues, bailaba, se daba así de vueltas. Entonces, pues, se enredó y estaba muy cerca del filo del escenario, pues, y se cayó, ¿no? Pero más fue, yo creo, el impacto que la prensa le dio que lo que realmente le pasó, ¿no? Porque recuerdo que se lastimó la muñeca, la intervinieron, la muñeca, ¿no? Este, y no pasó realmente a mayores, ¿no? Entonces, simplemente, más fue el impacto de la prensa, los memes, las burlas. Recuerdo que hasta Chete, Don Chete, que los fans realmente nos enojamos un poquito con Vicente Fernández porque él decía, no, lo que pasa es que yo no canto como Juan Gabriel, no escribo como Juan Gabriel, no me caigo como Juan Gabriel, o sea. Todo decía él, ¿no? Todo, Chete. Todo decía él. No, muy grumis. Bueno, Juan Gabriel, como nació sábado, sábado como hoy, sábado 7 de enero del 1950, la segunda, meten más al cuadro, la segunda mitad del siglo XX. Sí. Él, como todo personaje que nace en enero, a principio de enero, es del signo Capricornio. ¿Cómo son los Capricornios? El Capricornio es el sexto signo del Zodíaco y rige a los nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero. Se trata de uno de los horóscopos más tranquilos y estables de todo el Zodíaco. Pero no dice uno de los cuantos, ¿no? Los Capricornios se caracterizan por ser personas ambiciosas, melancólicas, frías y muy trabajadoras. Analicemos el detalle de Juan Gabriel. ¿Es ambicioso, melancólico, frío, trabajador? Todo eso, o sea, ambicioso, melancólico y trabajador. ¿Frío o no? Frío o no era una persona sumamente sensible, sumamente apasionada en lo que hace, sumamente cálida más bien, no Frío, a lo contrario. Pero sí ambiciosa en el buen sentido de la palabra, porque la ambición lo ha llevado a ser quien es. Melancólico, sí, se ensimismaba y sí, de ahí surgió mucha de su inspiración para sus canciones. Y trabajador, bueno, él se rompió el lomo, ¿no? Como él decía, como él mismo decía, él para cantando y cantando, cantando y cantando y componiendo y componiendo. ¿Tenía enemigos con Gabriel? ¿Tenía gente que no le caía bien? Bueno, uno no es monedita de oro para caerle a todos, ¿no? Pero sí, quizá, quizá hay algunos que quizá mucho por envidia, por celos, de repente, pues, no le... Quería que ya se retirara o quería que sí, hablaba un poco mal, sí, ¿no? Pero sí, sí, de alguna manera sí tenía alguna gente que... Ya, pero digamos, nunca se le conoció a un enemigo público, así... Público, público, así, enemigo, así, no. Gente que podía quizá hablar algo mal de él, sí, pero enemigos, así, enemigos... Y esa señora que lo metió a la cárcel, creo que era pariente, si no mal no me equivoco, de Eugenio Darvés. Ah, sí, sí, bueno, que fue injusto, ¿no? Y fue incluso pasar 18 meses en prisión, ¿no? De Eugenio Darvés. Pero realmente fue una experiencia de la que aprendió muchísimo, ¿no? Ahí es donde conoció, pues, a... De ahí, pues, fue... Ahí recibió el apoyo de la preta linda para salir de prisión también. Y ahí recibió, pues, el apoyo para continuar con su carrera, con sus sueños, ¿no? Y fue una experiencia de la que él siempre dice que aprendió bastante, ¿no? Ok, ok, ok. Entonces, Juan Gabriel ya saben que es un capricornio neto, pero no es frío como un capricornio, ¿no? Ok. De todos los temas de Juan Gabriel, ¿cuál es el que más te ha gustado? Porque él ha tenido, pues, contribuciones a la música popular en español en varios géneros, como balada, ranchero, ranchera, música ranchera mexicana, bolero, pop, música norteña, rumba flamenco, guapanga, música chicana, ¿no? Salsa, cumbia, tango, polka, samba, vals, son de mariachi, banda sinolense, disco new age, country, rock and roll y big bang. Lo único que le faltó a hacer es música electrónica, ¿no? Y chicha. Pero, digamos, dentro de todos los géneros, ¿cómo te gusta más el Lua Noa, que es una canción alegre? ¿O te gustan las canciones así como balada o un intermedio? ¿Cuáles son tus canciones favoritas de él o su tipo de música favorita? Uy, yo soy romántica e incorregible, así que las baladas. Las baladas. Me entiendo más por las baladas. Y si tuvieras que elegir una, por ejemplo, yo te digo, entró Olga Vinches, entrevistaba el lunes, el lunes nos vemos a las 7, ahora peruana con Olga Vinches, la gran conductora, productora y periodista peruana en Colombia. Yo me quedaría con Abrázame muy fuerte. Fue la mejor interpretación de Juan Gabriel. También yo. ¿Sí? Igual. Porque, pues, cuando salió ese disco yo me convertí ya prácticamente en Juan Gabrielista, así, a partir de ahí corren los años que tengo, ya son 21 años de fan. ¿21 años de fan? Sí, 21 años de fan. O sea, media vida. Sí, prácticamente, pues, porque... ¿Y por qué recién comenzaste hace 21 años, cuando tenías 19, y no cuando eras un adolescente no lo oías? ¿Por qué recién lo oíste? O sea, ya. No es que no lo escuchara, pero lo escuchaba como podría haber escuchado. Yo siempre he sido muy musical y escuchaba, desde que tengo uso de razón, mucha música, ¿no? Pero ahí podía escuchar a Juan Gabriel como podía escuchar a otros cantantes. O sea, era uno de tantos que yo podía escuchar, porque Juan Gabriel, por ejemplo, tuvo una época ochentera también muy importante, ¿no? Pero, ¿por qué no? Porque, bueno, en ese momento tenía otros gustos musicales, de repente, pues, eran más niña, más adolescente, y me gustaban también otros. Tenía otros gustos musicales, entonces, sin perder esos gustos musicales, porque yo he ampliado mi gusto, o sea, no es que dejo, sino que amplío mis gustos musicales. Entonces, poco a poco me fue impactando, más o menos, a ese país, sobre todo con la salida de ese disco de Ahora se me fue muy fuerte ya. Y la salida del disco Por los Siglos, que contiene una remasterización de varias canciones, ya me impactaron como fan, ¿no? O sea, ya me convirtieron en fan, y tenía cada vez más curiosidad por saber de él, ¿no? Entonces, simplemente tenía otros gustos, y cada vez me fue ganando más mi corazón Juan Gabriel, ¿no? O sea, que el 2000 comenzaste a ser fan. Bueno, yo desde que era un niño de 85, yo oía Juan Gabriel de 86 cuando lo cantaba. Y eso que él ya era de los 70, ¿no? De los 60. Y yo, la primera canción que yo escuché de Juan Gabriel fue Querida, ¿no? Querida. O sea, en la época ochentera. Querida, bésame. Hay una versión de Querida con Raúl Di Blasio. Querida, bésame hasta que te conocí. Bésame hasta que te conocí. Hay una canción de Amor Eterno, es muy román, muy, 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 muy triste, pero a la vez muy bonita canción. Él cantó en Bellas Artes, creo que fue el mejor concierto que dio, ¿no? El de Bellas Artes 2013, ¿no? Bueno, a ver, en Bellas Artes, él cantó tres veces. En el 90, en el 97 y en el 2013. El 2013 fue la última vez que él estuvo en Bellas Artes. Los tres conciertos son maravillosos. El del 90 no se queda atrás. El del 90 no se queda atrás. El 90 fue una maravilla. Él dice que él de ese concierto hasta él mismo aprendió de su propio concierto del 90, ¿no? Entonces, lo curioso es que, si bien fue en el mismo Bellas Artes, los tres conciertos, si uno los analiza, esos tres conciertos de Bellas Artes, ninguno se parece. Quiso hacer presentaciones distintas en cada momento que se presentó, ¿no? Entonces, los tres son maravillosos. Sí, yo estoy contento porque aparte de que estamos homenajeando a Juan Gabriel, por fin ya, 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 este, volvieron a sacar la guaraná de Cambu-Cambu. Uy, buenaza, buenaza. Ya estaba hinchado de ir a Plaza de Bellas y que me digan, no hay, no hay, ¿te acuerdas del no hay de, de Héctor Suárez? ¿No hay? No hay, gran actor, Héctor Suárez tuvo el gusto de conocerla en Miami el 2005, en la telenovela Tierra de Pasiones, con Gabriel Escanic. Ya, no tienes que presentar a toda esa gente, ay, a todo el mundo, a los que queden. A los que queden, Héctor Suárez decía, no hay, no hay, bueno, ya, ahora sí hay Guadalajara. Ahora sí hay. Bueno, a mí me gusta también, pero qué necesidad, para qué moler de pena, que es un poco más movida, es más reciente, ¿no? Los noventas, una cosa así, una linda canción. Y hay una versión todavía más movida, o sea, si la versión original te parece movida, que es, digamos, una versión pop, hay una versión que es media cumbiera, que está justamente en este disco naranja de Por los Siglos, que te digo que contiene una remasterización de varias canciones de él. Es un disco naranjita, ya, del 2001, más o menos. Ya. Después de Abrázame Muy Fuerte, después de la salida del disco Abrázame Muy Fuerte, nace este disco, ¿no? De Por los Siglos. Ahí hay una versión de, pero qué necesidad, que es media cumbianchera para bailar, ¿no? De, pero qué necesidad, eso sí es movida, ¿no? Bueno, Juan Gabriel, Juan Gabriel, este, era tan sencillo, tan humilde, que no le importó, y cantó en el homenaje a Chepirito en el 2015. En el 2012. ¿En el 2012? En el 2012. No, yo creo que fue más después. No, 2012. Fue 2012. 29 de febrero de 2012. 29 de febrero, fue el 2012. América celebra a Chepirito. América celebra a Chepirito y él fallece en el 2014, ¿no? Bueno, Juan Gabriel, vestido rojo. Él fallece en el 2016. No, pero Chepirito falleció en el 2014. Ah, claro. Chepirito en el 2014. El 28 de noviembre, no, murió el 28. Sí. El 28 de noviembre, viernes, murió Chepirito. Chepirito. Y Juan Gabriel, domingo 28 de... De agosto del 2016. De agosto del 2016, sí. Él, el 2012, le cantó junto a Thalía, a Chepirito, un homenaje que él estaba mal, que fue en la Ciudad de México y él lo trajeron y le hacía ruedas con el oxígeno. Ajá. Ya estaba muy mal Chepirito. Sí. Fue el último homenaje en vida que se le dio, ¿no? Sí. Ya. Y en el año 2000, el grupo Timbiriche también, junto a otros cantantes, le hicieron un homenaje al año 2000, que fue Carlos Villagran, Kiko y... A Chepirito, sí. No contaban con measus. Y lo tuvieron encerrado y lo sacaron tres minutos para finalizar el festival para que se abrazara con él, ¿no? Sí. Bueno, grandes momentos. Juan Gabriel era muy humilde y ahí también Thalía le cantó una canción. Primera cosa, Juan Gabriel, de los dos, ¿qué ha hecho? Digamos, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿Con Rocío Durk, el de repente? Sí, bueno, su mancuerna perfecta la ha hecho con Rocío Durk, ¿no? Maravilloso. Yo recuerdo, sobre todo, de manera muy especial, las canciones. El Déjame Vivir y él fue un placer conocerte, que lo cantaron juntos. Y también, este, El Destino, ¿no? Esas tres canciones cantadas a dúo son magistrales. Ok, perfecto. A ver si Luis se entra a preguntar. A ver, ¿y en Europa, en España, conocen a Juan Gabriel? ¿Cómo se averiguó eso? En España, sobre todo. En España, sobre todo. Ya, perfecto. En España fue realmente, se lo comenzó a conocer gracias a Rocío Durk. O sea, esa mancuerna fue un mutuo beneficio, ¿no? Como para que a Rocío Durk sea conocida en México y terminó siendo la española más mexicana. Ya. ¿No? Y para que Juan Gabriel sea conocido a través de Rocío Durk en España como compositor. Se pelearon Juan Gabriel con Rocío Durk, ¿no? Con tantas habladurías, yo creo que la prensa también ayudó mucho. Y cuando también murió Rocío Durk, murió peleada con Juan Gabriel. Sí. No se hablaban por un tema de... Sí, estuvieron un poco. A pesar que ya, postumamente, Juan Gabriel participó en un homenaje a Rocío, ¿no? Un tema de... O sea, realmente el amor no llegó a desaparecer, realmente, ¿no? Un tema delicado. Y es un homenaje donde hay un popurrí que lo pueden ubicar en YouTube, donde él interpreta a Rocío Durk. Déjame preguntarte algo. El año 2000, creo, hubo una telenovela en Perú que se llamaba María Emilia, Querida. María Emilia Querida, sí. ¿Te acuerdas? ¿El año 2000 fue en Panamérica Producciones con Cruciat? ¿El año 2000 fue un poco antes? No, a ver. Porque el Leonela fue en el año 97. Claro. 98, tal vez, ¿ah? 98, 99 fue María Emilia Querida, que salía Corayma Torres, con Ana Patricia Rojo, que es mitad peruana, mitad uruguaya, mitad mexicana. Porque me salía Noemí del Castillo, creo que fue su última telenovela. Noemí del Castillo murió el día que transmitieron el capítulo final de esa novela. Noemí del Castillo, mamá de Laurita, saludos a Laurita, gran actriz, gran psicóloga. Laura Reyes del Castillo. Ah, no, no, no. Claro, Noemí del Castillo fallece el mismo día del último capítulo y le dedican el último capítulo. Esa telenovela María Emilia fue muy sentimental, con Juan Soler y con Corayma Torres, que Renato Rossini hizo un papel secundario, que era el mejor amigo del galán, que era Juan Soler, te acuerdas, argentino, nacionalizado mexicano, basado con Maki. Doctor Claudia, Tocaya, puede preguntar. Te quiero preguntar, esa telenovela fue mundialmente conocida, no solamente por el trama y por los actores, sino porque también el tema fue María Emilia Querida, de Juan Gabriel con Raúl Di Blasio en el piano. Bueno, fue una buena dupla, pero ese tema, por derecho a autorno, se lo desaparecieron del mapa y creo que nadie en el mundo tiene esa versión. ¿Tú crees que esa versión era superior a la querida original? ¿Por qué no han borrado el mapa esa versión? Mira, no estaba al tanto de que esa versión la hayan eliminado, ¿no? O sea, porque, bueno, yo tengo el disco Desde México, que se llama Desde México, que es un disco de Raúl Di Blasio, el disco original, que contiene esa canción, ¿no? ¿Sí la tienes tú? ¿Me la puedes pasar? Yo la tengo, y bueno, yo la tengo en MP3 y también tengo el disco original. Pásamela, porque le han metido fósforo. Ah, ya. Mira, no sabía. Como yo puedo escucharla una y otra vez desde mi MP3. Pásatela, porque ve que esa con Raúl Di Blasio no la encuentra. Respondiendo a tu pregunta, sí, creo que es superior. ¿La de Belasio? La de con Di Blasio. O sea, Raúl Di Blasio teniendo al piano de América, así, haciendo esos arreglos maravillosos a esa canción. ¿Tú crees que esa telenovela, que para mí fue mejor que Soledad y que Leonela, incluso, María Emilia, querida, ¿tú crees que esa novela no hubiera tenido el rating que tuvo si no hubiera tenido de fondo esa excelente, que fue una obra de arte que hicieron Raúl Di Blasio, tremendo pianista, como va a ver, ¿eh? Bueno, ayudan al rating, ¿no? Te confieso que yo no la vi completa, esa telenovela. O sea, no la vi completa. O sea, sí la vi una parte. Disfruté mucho. Conocí a Irurita, salía ahí, Mónica Sánchez, salía con el cubano Orlando Colicelli. Bueno, fue una novela muy bonita. De hecho, también, Leonela tiene también el tema principal, Leonela, muriendo de amor. Muriendo de amor, con Juan Gabriel, claro. Y ahí falleció la protagonista Mariana Levy de un infarto, porque la asaltaron al carro del costado, ella murió en el 2006, creo que murió, ¿no? Pero bueno, volviendo a Juan Gabriel, dicen que su obra abarca más de 1.800 composiciones, con temas en cuadro. 1.800 composiciones que han sido traducidas al turco, alemán, francese, italiano, griego, papiamento, recién me entero que existe esa idioma, portugués y a eso. Sus obras son tan grandes que más de 1.500 artistas han interpretado sus temas. El compositor latino más interpretado, pues, por algo. 1.500 artistas en todo el mundo han interpretado. Bueno, artistas profesionales, porque cualquiera canta en la ducha, pero 1.500 artistas profesionales. En 1984 sale a la venta solo un Recuerdos 2, ¿no? Y superó 8 millones de copias. Ahí en Recuerdos 2 es donde está Querida, la versión original, 1984. 84 y la que hizo con Di Blasio fue en el 98, se mandó a México. Sí, 98. Ese salió en el disco desde México, o sea. Ya, vas a pasar el MP3. Ustedes, ubicar el disco, o sea, desde México, ahí está. Incluso hay una versión del triste con José José José. Ya, tú no tienes el MP3, me lo puedes pasar por correo, sabes, aceptar archivos. Por supuesto que sí. Ya, pásamela porque si no, no voy a poder dormir. Si no, no voy a tener alta para sonar. Mira, ni me he dado cuenta que lo habían desaparecido. No le desapareció, le han metido a su ojo. Le van a ir a poner en YouTube y vas a ver que va a tener miedo de mis hijos. Entonces, pásatela, pásatela en MP3 y yo la subo a YouTube, ¿ya? Bueno, Juan Gabriel era conocido por sus 200 legendarios, ¿no? En 99, en 93, llenó el Rose Bowl de Pasadena, California. 75 mil asistentes. ¿Tú sabías que hasta la fecha es el único artista de origen hispano en presentarse en dicho escenario? Solamente que norteamericanos se han paseado por el Rose Bowl de Pasadena. Y tú sabes que ese concierto particularmente fue emblemático porque fue en la época en que Televisa, pues, vetó a Juan Gabriel. ¿Por qué lo vetó? Que es el que llegó a decir, ¿no? No, o sea, no es que Televisa me haya vetado. Yo veté a Televisa. Yo veté a Televisa. ¿Ah, sí? ¿Tanto así? Sí. ¿Por qué lo vetaron? Lo vetaron porque, a ver, porque él sin tener, en realidad, fue error de Televisa, un abuso de Televisa, ¿no? Una ingratitud, más que nada, de Televisa. Porque Juan Gabriel nunca llegó a tener exclusividad, así que no tenían por qué hacerlo, ¿no? Televisa te amarra, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que él aceptó que le hicieran un homenaje la competencia, ¿no? La competencia donde se supone que iban a hacer un homenaje donde iban a incluir a las mujeres de Juan Gabriel, digamos. O sea, que son las intérpretes femeninas de sus canciones, ¿no? Ok, perfecto. Donde incluso estaban invitadas las Pandora y un paréntesis ahí tuvo un roce con las chicas, ¿no? Porque Pandora sí respetó un poco a Televisa, le dio prioridad a Televisa y no participó de ese menado. Y ahí quien se resintió un poco fue Juan Gabriel. Incluso les devolvió un disco que les iba a producir, que era Con Amor Eterno volumen 2. O sea, la segunda parte del homenaje que las chicas le hicieron. Ya. Este, la iba a producir Juan Gabriel y Juan Gabriel por eso, porque no participaron en su homenaje en la competencia, les devolvió el disco. ¿Te gusta, te gusta, saltándome en tema totalmente distinto, ¿te gusta el mix de Juan Gabriel que le han hecho a los hermanos de Iepen? A mí me basila. Sí, sí. Simpático, ¿no? Sí, dura cinco minutos, gran homenaje. Los hermanos de Iepen son, tocan cumbia, pero lo hicieron muy bien y muy bonito, muy bonito que se hayan ocupado de él. Cuéntame de los hermanos de Juan Gabriel, eran diez hermanos, darnos los nombres de algunos. Está Virginia Aguilera Valadez, la más cercana a Juan Gabriel, la que fue como una madre prácticamente para él. Está José Guadalupe, o Lupillo, como le decían, Aguilera Valadez, Miguel Aguilera. Pablo Aguilera, que es el que le sobrevive. Rafael Aguilera Valadez. Todos con los dos apellidos. Sí, sí, porque son hijos de padre y madre. Nunca tuvo compromisos alternos sus padres. Sus padres, no, no. Gabriel Aguilera Valadez, el mayor Rosa Aguilera Valadez. El único que le sobrevivió fue Pablo Aguilera Valadez. ¿Es mayor que él o menor, Pablo? Pablo es mayor. Y le sobrevive. ¿Todos los demás han fallecido? Todos los demás han fallecido. ¿Qué número de hijo era Juan Pablo? El menor. El último. El décimo. Y no hubo fallecido, no sabes. Si hubo algún hijo fallecido. No. ¿No había fallecido o no sabes? Bueno, sé el nieto de Juan Gabriel. Un nieto de Juan Gabriel ha fallecido. Juan Gabriel tiene, ¿cuántos hijos tiene Juan Gabriel? A ver. Oficiales. Reconocidos. Reconocidos completamente. Cuatro. Cuatro. Le ha aparecido por ahí uno diciendo que es su hijo. ¿Por qué decían que Juan Gabriel pateaba con los dos pies? Que los santos los hombres como las mujeres. Entonces, ¿cómo todos sus hijos? No entiendo. ¿Cómo podrías aplicar eso? En realidad, él siempre, pues, ha sido muy hermético con eso, ¿no? Con su vida privada, ¿no? Él decía, lo que ve no se pregunta. Lo que se ve no se pregunta, ¿no? Increíblemente, él, así, me hace recordar en eso a Verónica Castro, que también ha sabido ser elegante en ese sentido. Él se hacía respetar. O sea, de una manera u otra, él simplemente hacía que la gente simplemente se informara de lo que necesitaba informarse y nada más. O sea, de una manera. Sin llegar a ser pedante, sin llegar increíblemente a ser tipo Miguel, pues. O sea, que no tengo guaruras, ¿no? O sea, para que ya no me fastidien, ahí están mis guaruras, ¿no? Un saludo para Sara, tu amiga Sara Varas, con Rocío Durcal, también nos dice que fue su mejor en el otro en vivo, ¿no? Sara Varas, gracias por la entrevista. Gracias a Claudia, gracias a Luis por unirse a la transmisión. Bueno, ya estamos llegando al final. Este... A mí me hubiera gustado verlo cantar con Marco Antonio Solís, por ejemplo. Ah, el buque. Hubieran hecho buena dupla. O con el mismo Luis Miguel, ¿no? Hubiera sido algo raro, pero no sé. Verlos en dupla hubiera sido para mí. Luis Miguel tiene una voz excelente. A ver, con Luis Miguel estaban siempre en... O sea, Luis Miguel encantado. Yo sé que encantado. El problema era la disquera. La autorización de la disquera, ¿no? Universal versus Warner, ¿no? Claro. Entonces, este... ¿Cómo lograr eso, ¿no? Entonces, pero al final lamentablemente no se llegó a concretar, pero, o sea, realmente no era por el mismo Luis Miguel, sino por el tema de disquera, ¿no? Porque cuando Juan Gabriel hizo duetos, dieron prioridad a los artistas que estaban en Universal, ¿no? Y era un problema si un artista pertenecía a otra disquera, ¿no? Como en el caso de Luis Miguel, que es Warner, ¿no? Entonces, no se llegó a concretar, a superar ese tema de las tratativas con la disquera. Bueno, en todo el mundo ya se sabe que ningún concierto en la historia de Juan Gabriel, en los 50 años de vida artística que tuvo, bueno, se cumpliría en el 70, 50, ¿no? Porque empezó en el 71, pero... Sí, el 4 de este mes, Juan Gabriel ha estado de aniversario. 50 años de vida artística, pero, bueno, falleció en el 2016, quítale 5. Bueno, el de 5 que tuvo. Bueno, dice que ninguno se superó al del Megasart desde el 2013, ¿no? Que te cantó Amor Eterno, ¿te acuerdas? Te cantó, este, Noa Noa, esta que estás hablando ahorita, que se llama Así Fue. Así Fue, donde tuvo, ahí tuvo, de invitada la magistral Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, la esposa de Paquirri. De Paquirri, que en paz descanse. En paz descanse, Isabel Pantoja, que tuvo líos con la... Que pagar la hacienda, que pagar la hacienda. Sí, sí. Ok, bueno, el concierto de las artes celebraron los 25 años, el año 97, bueno, 2013 también cantó. En Bellas Artes, ¿no? Sí. Se presentó tres veces en Bellas Artes, 90, 97 y 2013. En 2013 que cumplía 40 años, ¿no? En realidad los 40 se cumplían en el 2011, lo que pasa es que la celebración de los 40 se prolongó. Ah, se prolongó. Se prolongó. ¿Por qué él dice que empezó su carrera musical en el 71 si antes ya lo hemos visto en alguna película? Lo que pasa es que... O sea, el 71 él tenía 21 años. El 71 él tenía 21 años y es cuando salió publicada su primer disco con su primera canción. Con su nombre ya, ya el 71. Con Juan Gabriel. No tengo dinero, ¿no? Que después se la cumplió el general. No tengo dinero. Entonces ahí cuando ya fue Juan Gabriel y ya fue públicamente Juan Gabriel y ya no a Dan Luna, que fue el primer, digamos, la primera etapa cuando él se fue. Claro. Bueno, el concierto de Bellas Artes fue una de las más magistrales. Yo cada vez que puedo, que siento nostalgia, prendo el YouTube y veo el concierto. Es más, lo he bajado a mi disco duro. Ya no necesito verlo en YouTube. Lo veo en mi disco duro. Ocupa bastante espacio porque dura bastante. Pero tengo todas las canciones juntas del concierto de Bellas Artes. Es el último, del 2013, fue el que me gustó. Aparte, lo que no sabe mucha gente es que era filántroco, que es algo así como altruista, que le gustaba hacer obras. Le gustaba revisar obras destinadas a ofrecer oportunidades de desarrollo a niñez con pocos recursos. No solamente en México, también en Venezuela y otros países. Fue el benefactor directo de más de 100% de menores, 100 o 50 o 200 menores albergados en una escuela llamada CENJACE, que fue creada en el 87 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Explícame eso, ¿a qué edad se fue a vivir a Ciudad Juárez? A Ciudad Juárez se habrá ido más o menos a los tres años. Se fueron de Parácuaro a Ciudad Juárez más o menos a los tres años. Y ahí estuvo hasta que se fue a México, donde ya fue Juan Gabriel. Juan Gabriel, entonces... Porque Ciudad Juárez fue, pues, Adán Luna cuando hizo sus primeros fininos en la música y ya después fue Juan Gabriel, ¿no? Cuando ya estuvo en música. Lo de CENJACE, bueno, es una obra maravillosa. Yo les recomiendo, si es que ven el primer concierto de Bellas Artes en el 90, una de las primeras canciones que él interpreta en la primera parte del concierto, allí invita a un grupo de niños que surgen de este albergue de niños, CENJACE, donde se ven a niños cantando y tocando instrumentos, todo un popurrí de sus primeras canciones, como no tengo dinero, como no se ha dado cuenta, ¿no? Entonces, este... Buenos días, alegría, ¿no? Es maravilloso ese popurrí, ¿no? De niños, ¿no? Que está en el primer concierto de Bellas Artes de 1990. Ok, perfecto. Bueno, Juan Gabriel falleció a los 66 años a causa de un infarto agudo de miocardio mientras desarrollaba su gira México es todo. Dime la cosa, ¿por qué esa volada de ese vidente, de ese tipo y del representante que decían que Juan Gabriel no estaba muerto, estaba vivo, ¿por qué dijeron esas cosas? Bueno, él dice, ¿no? Él dice, este representante, Muñoz Muñoz, ¿no? Joaquín Muñoz Muñoz, este... ¿Cómo saberlo, no? Él ha dicho tantas cosas de Juan Gabriel, ¿no? Yo hasta ahora no he visto ninguna prueba fehaciente de que él esté vivo, ¿no? Ni siquiera las declaraciones y las publicaciones que él pudo haber hecho a este señor, ¿no? Porque no es confiable. ¿Por qué decía eso? ¿Para generar rating? Decía que iba a aparecer... Por publicidad, por aparecer, pero realmente no muestra... Él simplemente se escuda diciendo, no es que es peligroso para él salir, o sea, mostrarse, es que él quiere comunicarse hasta con el presidente de México. En ese momento era Enrique Peña Nieto, ahora quiere, se supone, hablar con López Obrador. Entonces... Dicen que se hizo el muerto porque debía muchos impuestos, debía mil ocho millones, eso me ha dicho por ahí. Un entrevistado anterior que tuve, que vive en California, destrozado, pero no ha derrotado, el gran Luis García, dice que sí está vivo, está viviendo y coleando, ¿no? Que se no ha muerto, dice. Hasta no... O sea, no quiero hacer la de Santo Tomás, pero hasta no ver algo concreto, algo fehaciente, lamentablemente, ¿no? Porque yo sé que Juan Gabriel respetaba mucho a sus fans. O sea, de lo poco que yo pude captar de él, o conocerlo, me queda claro que él no haría algo así. Ya. No haría algo así, o sea, no... No... O sea, no, no. O sea, simplemente no. O sea, no le haría... Él amaba mucho su carrera, amaba mucho a sus fans, tenía muchos ánimos. Entonces, hacer eso, no creo. O sea, muy difícil, muy difícil, ¿no? En el año 73, Isabel Pantoja recurrió a Juan Gabriel para grabar un nuevo álbum, el cual permaneció inédito, pero cuando ella ingresó a prisión en España por delitos fiscales, pues, este, para ser liberada, hizo ser la prisión a finales del 2016. Están dando ese disco inédito, titulado Hasta que se apague el sol. Ah, maravilloso. A finales del 2016, o sea, este, ya había fallecido, ¿no? Sí, sí. El Pantoja estuvo un año preciosa en la cárcel, pero ya salió. Y bueno, y el 6 de mayo sale Mi 40 en Bellas Artes, que consisten en dos CDs. ¿Cómo cuántos álbumes tendrá Juan Gabriel? Es difícil calcular cuántos números de álbumes o discos que tiene, ¿no? Tienen que ser varias escenas, ¿no? Sí, sí, bastantes, contando las presentaciones en vivo, o sea, son muy... ¿Por qué no le gustaba mucho cantar Amor Eterno? Mira, Amor Eterno, no es que le... O sea, sí le gustaba cantar, lo que pasa es que él no tiene una versión de estudio, él, como intérprete, no tiene una versión de estudio. Él es una... Esa es una canción que se la cedió a Rocío Durcal para que sea ella la que grabara Amor Eterno, ¿no? Él no, porque él decía que no le va a salir jamás tan perfecta como para cristalizarla en una versión de estudio con su propia voz, ¿no? Entonces, sí la interpreta tan es así que, o sea, es una canción infaltable en todas sus presentaciones en vivo. En vivo la interpreta siempre. Pero tú estás en YouTube y no ves la versión de estudio, no tiene versión de... No tiene versión de estudio, pero sí en todas sus presentaciones de concierto están en vivo. Y la Rocío Durcal sí la tiene en vivo. Sí la tiene en vivo y en estudio. En estudio, claro. Rocío Durcal falleció, ¿no? ¿Y qué tal se va a Rocío Durcal con Pantoja? Por eso siempre me he puesto a pensar. Hasta donde yo tengo entendido muy bien. Hasta donde yo tengo entendido se llevaban muy bien. Ok. Perfecto. ¿Y qué opinas de que dicen que Juan Gabriel a veces tocaba unos temas tipo mariachi que se decían como mariachi? ¿Tú considerabas eso? Sí, claro. O sea, sí. O sea, sí hay un concierto que se llama Mexicanísimo donde él está todo el tiempo vestido de charro, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que él es también compositor y músico de rancheras, ¿no? De muchas canciones folclóricas mexicanas y yo creo que con todo derecho también tenía o podía vestirse de... ¿Tú crees que fue Fernando el Rincón que lo tuvo arrinconado y todavía vive el que le hizo la entrevista? ¿Tú crees que lo hizo para ganar fama? Vamos a hacer una reproducción de la entrevista. Dice, Fernando el Rincón le dice, dicen que es gay, Juan Gabriel es gay y Juan Gabriel dice, ¿a usted le interesa mucho eso? Ay, que lo dijo con una sonrisa. Y Fernando el Rincón le dice, yo pregunto y cuando le dice, pues yo le respondo con otra pregunta y Fernando el Rincón le dice, dígame. Y Juan Gabriel le dice, dicen que los que no se ve, no se pregunta, mi hijo. Esa entrevista fue el 2002, Fernando el Rincón trabajó en la dirección norteamericana. Digamos que, no sé, lo puso contra la pared, pero Juan Gabriel fue muy diplomático. Muy diplomático, él siempre muy elegante cuando él quería simplemente no tratarte más que a nadie le interesa. En ese momento también, sí, Fernando trató muchos temas delicados, también del fisco, donde quien respondió las preguntas era su representante que dicho sea de paso fue una representante peruana en esa época que tenía. Vanayer peruana, Lucero Zapata. Ya. Que yo la llegué a conocer porque recordarás que más o menos fue la época en que yo pude conocerlo, más o menos desde una entrevista, más o menos es el época en que yo pude conocerlo, ¿no? Ya, perfecto. Muy cerca a mayo de 2003, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, dicen también que él no era muy, tenía su propia filosofía en cuanto a la religión, sin embargo, le gustaba la Virgen Bernardo Lupe porque le traía muchos recuerdos de su mamá, ¿no? Su cariño, ¿no? Que le tenía a su madre. Dime, ¿la canción Amor Eterno fue a su mamá o fue a una pareja que se la dio? Amor Eterno a su mamá. A su mamá, ¿no? Y esos mites que dicen que no se iba a vivir con la mamá, no tiene nada que ver. Con su mamá tenía sentimientos encontrados. Mira que no solamente Amor Eterno es para su mamá. Hay una canción con la que comienza su primer concierto de Bellas Artes que se llama Yo te perdono, que es una canción fuerte. Bueno, también es a su mamá esa canción llena de un poquito que ya que sabemos que es a su mamá es una canción pues prácticamente llena de reproche, porque él sí se sintió él como él decía increíblemente, ¿no? Generalmente somos los hijos los que tenemos que pedirle perdón muchas veces a nuestros padres. Yo siento que en mi caso ha sido al revés, ¿no? Bueno, es mi madre la que tendría que ¿no? Porque porque me me encerró pues en la escuela de mejoramiento social cuando era niño, ¿no? O sea, y ¿no? Y tanta cosa era muy severa en fin, ¿no? Bueno, Juan, Juan Gabriel sabe que fue un militante abierto y reconocido del PRI, un partido revolucionario institucional, ¿no? Posó siempre de los presidentes de turno que tuvieron varios años como fue el caso de Salinas de Gurtari quien asistió a su familia en el concierto, ¿no? Ernesto Cedillo, ¿no? Y dice que antes de fallecer Juan Gabriel dejó un correo electrónico, un email, nunca supe el correo de Juan Gabriel, ¿tú lo sabías? Sí. Ah, ¿sí? ¿Y quién lo tiene ahora? ¿Lo maneja alguien o no? Ah, no lo sé, desde que Juan Gabriel supuestamente falleció ya no ha escrito ni un... ¿Era Hotmail? ¿Era Yahoo? ¿Qué era? Era de American Online. American Online, ok. ¿Él te dio su correo? ¿Él mismo te dio su correo? No, no, me lo dio un fan mexicano. Una fan mexicana, bueno, ojalá algún día pudiera tener acceso a ese correo. Bueno, lo que dice... Pero ya no está Alberto para contestar. Pero bueno, pero que sea... Alguien debe estar manejando, ¿no? Supongo que sí, de repente, ¿no? A ver, escríbele un día y si te rebota... A ver, voy a tratar. Si te rebota es que ya caducó la cuenta. Ah, buena idea. Y si no te rebota es que alguien la está usando o de repente le está vivo, ¿no? Puede ser o no. Todo es posible en la dimensión. Antes de fallecer, pues le dijo a Peña Nieto que ni el PRI ni Enrique Peña Nieto jamás se irían. No sé por qué le dijo, ¿no? Seguro tanto que el mismo PRI jamás iría, ¿no? Muy fanático del Partido Revolucionario Institucional, el PRI que ha estado bastante tiempo, ¿no? Chepirito también estuvo metido un poco en la política, ¿no? Sí. Bueno, Juan Gabriel, su forma de morir fue muy triste porque se encontraba en medio de una gira en Estados Unidos. Murió en Santa Mónica, ¿no? Cerca de Los Ángeles. La gira inició el 19 de agosto del 2016 en Las Vegas, ¿no? Y el 26 de agosto pues dio su último concierto, ¿no? El viernes 26 y todo iba bien y lo puso, todo, la gente lo vio y en ese recital pues se usó un escenario con vista de 360 grados. Él mismo recordó en ese concierto a Rocio Durcan y cerró un mensaje en las pantallas, felicidades a todas las personas que están orgullosas de lo que son. y a los dos días y a los dos días o día y medio después falleció a las 11 y 17 hora de California o sea acá eran dos horas menos, dos horas más o sea, era a las 1 y 17. Yo me enteré, estaba en la casa de mis amigos los Enlákovich cuando recibí la noticia falleció pues el 26 de agosto creo que todavía tenían este el horario y verano era dos horas más aquí, ¿no? porque si hubiera sido este otro mes eran tres horas murió a las 11 y 17 hora de California 1 y 17 hora de Perú ¿no? Y su autopsia dijeron que el artista había fallecido de un infarto ¿no? Una autopsia dijo que había fallecido de un infarto ¿no? Y el domingo tenía programado este o sea, ese día que fallece tenía programado un este un concierto en en El Paso, Texas ¿no? El cual nunca se dio ¿no? Pero él falleció en Santa Mónica, California pero el concierto en Paxos nunca se dio y también tenía programado un concierto público gratuito porque también hacía que un concierto gratuito en la Plaza de la Constitución del Capital Mexicana pero el 12 de noviembre o sea, todavía había tiempo ¿no? La noche del 29 de agosto sus restos fueron cremados en Anaheim, California por decisión de los hijos del artista Anaheim que queda ahí también pues cerca a Los Ángeles ¿no? Bueno, seguro residían ahí sus hijos Peña Nieto manifestó sus condolencias a través de Twitter ¿no? Peña Nieto también el Secretario de Cultura de México en la Plaza Garibaldi pues le hicieron pues este 100 personas y mariachis le hicieron todo un homenaje ¿no? Y desde España también varios artistas lamentaron el crecimiento como Rafael José Luis Perales David Vival y el Bosé que es panameño y Alejandro Sáenz ¿no? En estos minutos finales que me quedan cuéntame ¿cómo era Juan Gabriel? ¿cómo era Alberto Abrilera Valadez como persona? ¿cuántos minutos lo viste? Ya lárrame toda tu historia con él Bueno la primera vez que lo vi pues en vivo fue en el recibimiento en el aeropuerto Jorge Chávez en mayo de los 2013 en mayo de los 2003 ya 13 yo estuve con los fans que fuimos a recibirlo ¿no? y ahí se dio el tiempo de a los fans que estaban en su camino pues saludarlos darles besos darles un abrazo tal vez ¿no? que estaban en su paso en su recorrido ¿no? Y después yo lo pude ver en el backstage del concierto del el 9 no lo vi o sea yo fui tanto al concierto del 9 como del 10 de mayo del 2003 ya que vino por ocasión el día de la madre entonces yo lo vi el día que yo recuerdo el 10 de mayo del 2003 ahí lo vi en el backstage ¿no? me acuerdo que le llevé una rosita que me dio una también una fan que estaba a mi costado ¿no? que este no sé como un presentimiento de que yo iba a estar yo iba a poder entrar ¿no? tenía el presentimiento me dio la rosa y para que yo se la llevara a Juan Gabriel ¿no? que está en una foto está en una foto grupal ¿no? está en una foto grupal con las fuimos cuatro forestales que ingresamos en esa oportunidad así que le llevé la rosa ¿no? entonces encantada o sea encantada con él fue muy amable ¿no? porque bueno me vio con el polo rojo en ese momento del club de fans con una foto del polo rojo del club Juan Gabriel y nosotros más que amor en el club de fans de aquella época entonces pero muy amable ¿no? muy amable muy bromista ahí pude comprobar que él era el que el que efectivamente respondía a sus sus mensajes por correo electrónico ¿tú le dijiste que tenías su correo electrónico? ¿o no le dijiste decir? lo que pasa es que al decirle mi nombre al decirle quién era yo al decirle mi nickname de Forista de Univisión y al decirle mi nombre él me ubicó y fue más bien él el que llegó a la conclusión de que él me había respondido algunos mensajes que yo le había enviado ¿no? ¿y él llegó a saber que conociste a los de Chepirito o nunca le dijiste? no, no, no no, porque yo conocí a tu espíritu muchos años después yo conocí a tu espíritu en el 2008 y conocí a Juan Gabriel en el 2003 ¿no? entonces entonces no, no llegamos a hablar de Chepirito el poquito tiempo que pude conversar con él las veces que él pude verlo ¿no? gracias Claudia por haber estado en el programa el día de hoy compartiendo estos cinco años yo sé que nadie en Perú le ha hecho un homenaje en San Salamandra se lo hace a este gran cantante Liguo Juárez porque se lo merece si bien no es peruano es latinoamericano nosotros somos latinoamericanos y por eso le hacemos este homenaje con todo el cariño del mundo a sus seguidores a sus amigos a sus fans a sus familiares a sus amigos le decimos que acá habremos personas que admiramos el trabajo de Alberto Aguilera Valadez más conocido como Juan Gabriel y nunca lo vamos a olvidar siempre a estar en nuestros corazones con su música con su tema con su alegría tu palabra final es para el programa quieres decirle a la gente a los fans de Juan Gabriel que van a ver este programa y también a los fans de todo el mundo que van a verlo bueno gracias por habernos acompañado a todos los que se han conectado con nosotros en vivo y a todos aquellos que vayan a poder ver esta transmisión posteriormente y bueno a recordar a este gran artista al compositor latino más interpretado su legado es eterno para mí su legado continúa por eso estamos celebrando pues 50 años así él ya no esté presente pues su legado continúa más si ya tenemos noticias de que va a salir material material pronto inédito solo falta que lleguen a un acuerdo de cómo va a ser la situación pero mientras siga saliendo mientras el legado incluso vamos a tener material inédito pues el legado continúa así ya no esté presente con nosotros por eso con toda justicia seguimos celebrando más años de trayectoria y ya estamos en 50 años así que yo creo que es un justo homenaje es un justo homenaje a estos 50 años porque los han lo hemos celebrado si ustedes entran en las redes pues con toda justicia hemos celebrado los 50 años así que al margen de que nos haya dejado en el 2016 pues seguimos celebrando a ese Juan Gabriel que Alberto nos regaló para que lo amáramos en todas sus formas como le gustaba definirse que era mucho Juan Gabriel así de ciudad ¿cuántas veces vino al Perú Juan Gabriel? ¿siete? más o menos unas siete veces ¿no? o sea más o menos unas siete veces se le amaba al Perú quería mucho al Perú su plato favorito peruano era el choclo con queso el choclo con queso se supone que era vegetariano aunque por ahí tenía rumores que le sacaba la vuelta a eso una que otra vez tú sabes que hay un video donde sale Juan Gabriel cantando en Perú no sé si Machu Picchu a pelo por ahí lo vi después cuando murió Juan Gabriel lo pusieron en YouTube ¿sí tienes acceso a ese video? sí, claro hay un video que sale cantando a capela claro en Machu Picchu ¿no? ¿habías? sí, claro sí, él se vio el lujo de respirar aire de respirar el aire de Machu Picchu es maravilloso ¿no? él amaba al Perú ese video si está en YouTube claro él amaba al Perú y Perú lo amaba a él ¿no? para mí fue muy triste la muerte de Juan Gabriel lo admiraba tanto a mí me gusta el reggae la música electrónica como lo sabes tú y lo sabe todo el mundo pero compositores como Juan Gabriel llegan a la fibra más óptima ¿no? a eso que es ese sentimiento tan tan electricizante cuando viví en Los Ángeles California conocí un señor que era fan número uno ya falleció hace poco ¿no? y este y la verdad que ponía sus videos en su pantalla de 80 pulgadas porque en California todos tienen televisión grande y veíamos los conciertos con unas de cattle unas cervezas que vienen en Los Ángeles y la verdad que era inolvidable ¿no? me hubiera gustado que exista Amor Eterno versión de disco versión de estudio y me hubiera gustado que no quiten de YouTube la versión con Raúl Di Blasio de Querida te comento te comento con respecto a Amor Eterno que ojalá que se concrete por ejemplo una tercera edición de Los Dúos porque te comento hay dos discos de duetes ¿no? de Juan Gabriel y estaba en plan es una tercera una tercera un tercer volumen porque quedó mucho material y entre ese material que quedó se supone que está la versión de estudio de Amor Eterno de Juan Gabriel con el Divo con estos chicos del Divo ojalá que se concrete ojalá que realmente sea cierto y salga a la luz porque sería la primera versión de estudio de Juan Gabriel interpretando Amor Eterno ojalá y ojalá pronto nos reunamos el club de fans de Juan Gabriel de Perú ¿me invitas? ¿me invitas así en un miembro? ¿me invitas? sí, claro de momento somos poquitos déjame que sal salamandra haga movimiento no, no, claro o sea, sí tenemos que reunirnos somos poquitos pero encantado de pasarte la voz cuando hay alguna reunión de fans gracias claro Canales Torres abogada fan de Chespirito y fan de Juan Gabriel y amiga mía gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión sí, claro que sí saludos a todos y gracias por conectarse gracias por conectarse y bueno fue un placer haber estado con ustedes el lunes 30 de agosto Santa Rosa de Lima Día de la Policía Nacional y también la entrevista con Olga Vilches Murillo la hija del gran Humberto Vilches Vera nos vemos lunes a las 7 de la noche el lunes 30 de agosto del 2021 gracias nos vemos Juan Gabriel amor eterno ¿sí o no? amor eterno